Ya estamos con Daniel Soto, Portfolio Manager de Forex Chile, para proyectar el comportamiento de las bolsas que ayer nos dieron sorpresas positivas. Daniel, ¿cómo estás? Sí, miren, a ver, veamos la cosa un poquito más desde arriba. No vamos a negar que la situación se ha deteriorado un poco más allá, digamos, de lo que nosotros pensábamos. Y esto principalmente porque tuvimos malas noticias el viernes por parte de Estados Unidos, por parte de cifras de empleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió un 8,1% a un 8,2%. Esto es una situación inesperada por los mercados, se espera que se mantuviera en un 8,1%. Y si a esto uno le suma la inestabilidad que hay en Europa, entonces las noticias son finalmente negativas. ¿Por qué? Si tenemos dos delanteros, uno que no quiere hacer goles y el otro que está haciendo goles y uno, en el fondo, se apoya nada más que en este delantero. Si este delantero finalmente se cansa, no tienes goles y pierdes el partido, que es lo que finalmente estamos viendo en la situación internacional. ¿Qué es lo que estamos esperando inicialmente Europa? Porque hay una confusión. Primero queremos saber cómo se va a financiar y cuánto se necesita para financiar la banca española. Tenemos un fondo de rescate permanente en Europa junto con otros dos que son temporales. Toda la situación de salvataje y planes de salvataje en Europa son cosas tremendamente complicadas que yo creo que tal vez ni siquiera ellos entienden. Pero lo que sí sabemos es que hay un fondo de rescate permanente, pero este fondo de rescate permanente no le puede prestar directamente a los privados. Entonces necesitamos que el gobierno de España le vaya a pedir a este fondo de rescate permanente de recursos y que finalmente todos los miembros de la zona euro finalmente autoricen de que este fondo le pueda prestar plata a los bancos. ¿Cuánto se necesita? Todavía no se sabe. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Tampoco. Ahí tenemos un tema que al día de hoy, digamos, es la gran interrogante con respecto a Europa, para que este delantero quiera volver a hacer goles. Y por otra parte tenemos el tema de Grecia, que tenemos una dotación el 17 de junio en donde queremos saber si es que Grecia sigue o no sigue dentro de la zona euro, lo cual en términos específicos no es tan importante. Grecia es una economía pequeña, pero en términos simbólicos es muy importante. Así que vamos a seguir teniendo, lamentablemente, vamos a seguir teniendo rentabilidades negativas en lo más seguro mientras no tengamos una solución de estos problemas. O sea, tampoco hay que tapar el sol con un dedo, eso no es así. Vemos hoy día en algunos medios George Soros, uno de los más grandes inversionistas del mundo, diciendo que en dos meses, si no se arregla esto, la zona euro va a colapsar. Yo no veo que esto sea el fin del mundo. Pero sí hay que aceptar que podemos seguir teniendo rentabilidades negativas si tenemos un agotamiento natural de parte de las cifras de Estados Unidos que no logran convencer al mercado, pero por otra parte tenemos una situación de, digamos, confusión extrema en Europa donde nadie sabe cuándo se va a terminar finalmente toda esta crisis de deuda soberana, cuándo van a salir las medidas que finalmente sean las definitivas para solucionar este problema. Así que, mientras tanto, a esperar qué es lo que pasa con la banca española, que es el nuevo tema, digamos, la tercera parte de la película, y ver qué es lo que pasa también con el tema de Grecia en el corto plazo. Ojalá que haya algún tipo de solución. Si no es así, vamos a seguir teniendo altas volatilidades, mayores de las que vimos hace unos meses atrás. La volatilidad está aumentando. Eso hay que dejarlo también claro. Y vamos a tener rentabilidades negativas en lo que queda. ¿Y qué se proyecta para Chile, si es posible proyectar algo con este nivel de incertidumbre en los mercados principales del mundo? Si uno quiere decirlo de un tema súper simplista, lo que nosotros vemos en estos momentos es que el euro cae. Cuando el euro cae, el dólar se aprecia. Cuando tenemos apreciación del dólar, todos los activos que están denominados en dólares caen. En este caso, el cobre. Cuando tenemos caída del cobre, que es el sueldo de los chilenos, eso se interpreta inmediatamente como que Chile empeora su situación económica. Salen capitales de Chile y eso es lo que estamos viendo actualmente en la bolsa. La bolsa de Chile ha tenido una mala performance durante el último tiempo y hemos tenido una buena performance de la renta fija. ¿Qué significa que cuando tú tienes una mala performance de las acciones y buena performance de la renta fija, que hay debilidad o en el fondo que las cifras que estamos viendo actualmente no convencen a los inversionistas? Ahora, pero eso es más por un tema de especulación lo que está sucediendo a nivel de bolsa, porque hay muchos que plantean también de que Chile no está tan mal económicamente, porque igual el cobre se mantiene sobre los 330 y resulta que la economía interna se proyecta con valores de 280, 290 y por lo tanto en teoría sigue habiendo un superávit en términos de lo que debería ser el gasto versus lo que se está recibiendo por cobre. No hay problema con eso. No hay problema y tienes crecimiento y tienes un crecimiento excelente y tienes una tasa de desempleo del 6,5%. ¿Y por qué se genera entonces esta incertidumbre? Porque hay expectativas. Si tú esperas que el niño se saque un 6,8 y se saca un 6,6 es una excelente nota, pero tú estás esperando que se sacara un 6,8 y por lo tanto terminas decepcionado. Y cuando los inversionistas terminan decepcionados, venden acciones y las acciones caen. Es nada más que eso. ¿Les ha pasado mucho que gente llama un poco en pánico para salir de todas sus posiciones? No, no, todo el mundo. Todo el mundo está con un pánico impresionante. El mismo pánico que vivimos durante el 2011, que también lo vimos aproximadamente en septiembre o octubre, y el que vivimos en 2010 también. Ahí la bolsa, en general la bolsa de Estados Unidos, que es por lo que nosotros medimos en general, durante el 2010 cayó aproximadamente un 15%, durante el 2011 un 18% en esta última corrección, ahora ha caído aproximadamente un 10%. O sea, puede caer un 5% más y estamos todavía en terreno absolutamente normal. Pero siempre cuando tenemos este tipo de situaciones, el mundo sacaba. Y lo vimos que se acabó el 2011, el 2010 y el 2008, para qué decir. La recomendación de los profesionales, de ustedes como profesionales, cuando llaman a estas personas asustadas por sus acciones, ¿ustedes les recomiendan que se queden en sus posiciones, que vendan? Depende cuál es el horizonte de inversión. Si tu horizonte de inversión es a largo plazo, en este momento nosotros podemos ver que las acciones están baratas, pues tú puedes entrar perfectamente a acciones en Estados Unidos, o en Asia Mergente también las vemos muy positivas, y que los bonos están caros. Estamos hablando de los bonos que son refugio, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos alemanes, eso es lo que nosotros vemos caro en estos momentos. Si uno quiere decir que esta es una situación propicia para comprar, absolutamente. Uno, por definición, tiene que comprar barato y vender caro. Y en este momento, la mayoría de las acciones internacionales, a mí por lo menos las de Chile no me gustan, pero la mayoría de las acciones internacionales, Estados Unidos y Asia Mergente, en este caso en términos específicos, están baratas hoy en día y nos vemos como una buena oportunidad para entrar en el largo plazo. ¿Ok? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Que estés bien. Cuidado.